Mimmi cariño, te he dicho mil veces que al sofá no se sube si no estoy yo Venga mi vida, baja del sofá y no lo vuelvas a repetir Pero papi, es que estoy muy a gustito, es invierno, hace mucho frío Venga vale, quédate en el sofá, pero no te acostumbres eh Jejeje, que fácil es convencer a Sergio para hacer lo que una quiera, jejeje, es demasiado blando Jejeje Pero babita, que haces ahí arriba, que te puedas hacer daño No pasa nada papi, soy una gata y es imposible que me caiga, tu tranquilo Bueno vale, si tu lo dices te creo curtito Jejejeje Que fácil, es a todo lo que nos da la gana con Sergio de papi Jejeje Es una obra de arte Jejeje Pues ya acabo de incendiar tu despacho, sin querer Jejeje Oh mi del pancho Bueno, no pasa nada porque se había incendiado Total, estaba tan cansado de trabajar y de subir tantos vídeos Gracias, gracias cariño Ay como te quiero Ay como te quiero Yo te lo bienvenido Ay como te quiero Ay como te quiero Ay como te quiero Uff, a veces se me ha dado un poco pesado Ya, está bien hacer lo que una quiera Pero el Sergio podría ser un poco más estricto de vez en cuando Oh, ese debe ser el repartidor que me trae mi vitamina Pero papi, que haces No sé qué me ha pasado, pero yo tengo mucho sueño. ¡Qué extraño! ¿Las vitaminas no deberían de darte energía? ¿Qué más da, Nunu? Ahora que Sergio no está, ¡vayamos a ver la televisión! ¡Atención! Se informan a ciudadanos que se ha encontrado un medicamento altamente peligroso. Es una vitamina que se vende para dar energía a quien la consume, pero en realidad hace enojar a la persona que la toma. Si tenéis conocimientos de alguien que la haya podido consumir, llámelo a la policía. ¡Mimi! Necesitábamos escuchar lo que nos decían. ¿Por qué os ha apagado la televisión? Nunu, yo no he apagado la televisión. ¡La ha apagado Sergio! ¿Qué es esto de ver tratar de entrarle? ¡Ahora mismo os vais a poner a estudiar! ¿Y cómo os voy a hacer otra cosa? ¡Pum! ¡Estáis muertas! Bruno, ¿qué vamos a hacer? ¡No podemos estar toda la noche estudiando! Tienes razón, Mimi. Necesitamos comer, ir al baño a hacer nuestras cosas y dormir para poder aguantar toda la noche. Tranquila, Nunu. Tengo un plan. Con estas barras de colores, controlaremos el hambre que tenemos, cuánta energía nos queda y... ¡Hasta nos marca las ganas de ir a hacer caca! Con mi super plan no tendremos que preocuparnos. ¡Oh, no! ¡Mimi! ¡Has gritado demasiado y has despertado a Sergio! ¡A estudiar! ¡Vale! Creo que del miedo mi barra de ir a hacer caca ha aumentado mucho. ¡El baño está justo al lado de la habitación de Sergio! ¡No, no! ¡Quédate a vigilar, por favor! ¡Sergio puede aparecer en cualquier momento! ¡Sí! ¡No te preocupes! ¡Yo vigilaré! Una eternidad más tarde. ¡Mimi! ¡Te falta mucho! ¡Mimi! ¡Oh, no! ¡Es el peor seguro que te despiertas, Sergio! ¡Yo me voy de aquí! ¡Uf! ¡Cómo me ha costado! ¡Nunu! ¿Dónde se ha metido? ¡Ya te vale, Nunu! ¡Cómo se nota que eres un gato! ¡Me has traicionado! ¡Pero si ha sido culpa tuya! ¡No contestabas! ¡Y encima te tiraste un peor que despertó a medio vecindario! ¡Uy! ¡Pues lo siento! Creo que tenemos un poco de hambre Sí, hay que ir a la cocina a preparar la comida, Nunu ¿Pero nos dará tiempo a preparar la comida y comer? ¿Cómo nos pillas, Sergio? ¿Estamos... ¡Terminé, Nunu! ¡Aún sigues comiendo! ¡Mimi! ¡Los gatos no somos más glatones como los perros! ¡Necesitamos nuestro tiempo! ¡Ah! ¡Sergio se acaba de despertar! ¡Vale! ¡Ya terminé! ¡Mimi! ¿Dónde está prometido? ¡Oh, no! ¡Tengo un problema, chicos! ¡Muy bonito, Mimi! ¡Ya veo que te has vengado por lo de antes! ¡Claro que me he ido! ¡Has tardado dos horas de comer! ¡Uy! ¡Pero si eso no es nada! ¡Suelo tardar más! ¡No, no! ¡Yo no sé tú! ¡Pero yo no aguanto más! ¡Tengo mucho sueño! ¡Yo estoy igual! ¡Pero si nos dormimos ahora es posible que no nos enteremos si Sergio vuelve a despertar! ¡Lo sabía! ¡Esta vez no vais a librar de mi castigo! ¡No! ¡No! ¡Esta vez! ¡Mua! ¡Horistía! ¡No se puede bailar! ¡Manos arriba! ¡Los hemos salvado! ¡Uy! ¿Y este bote? ¿Qué hace aquí en el suelo? ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡No! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mmm!